Es un placer saludarte y como siempre pues te comento que el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas aseguró que la campaña ya quedó atrás y el gobierno que encabeza lo hace sin distingos partidistas o banderas políticas. Esto lo afirma en su discurso luego de anunciar que integrarán a 42 mil familias en el estado al programa oportunidades o al de apoyo alimentario, del cual actualmente son beneficiarios 510 mil. Esto al dar el banderazo de identificación de nuevas familias a dicho programa. El día de hoy es muy importante. Hace tiempo estuve hablando con Salvador Escobedo y por supuesto que el hecho de que Salvador estuviera dispuesto a pagar su cuota de paisanaje fue muy importante para poder estar este día aquí reunidos. Gracias a él y a mi amigo José Luis Galeaz y delegado de oportunidades en Puebla. Hoy estamos iniciando encuestas que serán alrededor de 160 mil encuestas para poder agregar 42 mil familias al programa oportunidades o al programa de apoyo alimentario. Esta es una cifra extraordinaria para Puebla. Esto nos va a ayudar a impulsar a las familias que menos tienen y poder darles particularmente a sus hijos la oportunidad de salir adelante. Se informó también que el mandatario agregó al respecto que las autoridades aplicarán alrededor de 160 mil encuestas para incorporar a estas familias. Informo para el noticiario puntual, Marisol Córdoba.